Introducción al Medio Oriente En segundo lugar, lo que sí es necesario para abordar esta distinción con éxito es la preparación, el conocimiento previo sobre la diferencia entre el estado y el estado. Como institución y la identidad nacional. Procedo entonces a esta breve explicación. Uno de los grandes problemas cuando por primera vez nos encontramos con el tema del Medio Oriente, ya sea en las noticias, ya sea en clase, ya sea en la preparatoria o en la universidad, es el siguiente. De repente nos enfrentamos con un vocabulario que nos es ajeno, sin más conceptos que nos parecen tener enviadores y en un rasgo principal que nos permita distinguirlos. Se tratan distintamente incluso los temas del terrorismo con el Islam, con la nacionalidad. Entonces tenemos una serie de confusiones. Aquí tenemos un sistema básico de distinción. Este sistema consiste en diferenciar todas estas palabras que se refieren a los pueblos, a las creencias, a los estados presentes en el Medio Oriente, en tres grandes grupos de acuerdo a su pertinencia. Los tres grandes grupos que estamos proponiendo son aquel de la nacionalidad, dependiente del estado, la identidad, sobre todo relacionado a la humanidad, y la práctica religiosa. Ahora bien, nada más como precisión. Puede ser a veces que esto se considere en parte de una misma identidad, sin embargo, es importante establecer la distinción, ya que nos pueden comprender casos, sobre todo las excepciones, en algunos casos, ya que no toda la población, quizá de un mismo país, comparte esa misma identidad reflejada en un idioma, ni la misma práctica religiosa. Procede entonces a colorear estas, de acuerdo, primero nacionalidad, después a la identidad, y por último, a la práctica religiosa. Si tenemos aquí presentes las nacionalidades, el Estado de Israel, el Líbano, Palestina, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irak, Afganistán. En el caso de Afganistán, pues aquí también estamos señalando la parte de su identidad relacionada en el idioma. Procedo ahora a señalar el idioma. Me había saltado Egipto por un momento. Muy bien. Idiomas principales, grupos lingüísticos en la región, el hebreo, el árabe, el persa, y el mismo afgano. No son los únicos, hay muchas variantes, se aclara. Así como hay varias otras nacionalidades presentes en la región. Sin embargo, digamos, son los principales grupos en los que hacemos esta distinción. Pasamos por último a la parte de la práctica religiosa. Las dos principales regiones de la zona, incluyendo, bueno, quizá una que nos es más familiar, que es el cristianismo, aparte de esas. Muy bien. Ahora, la mayoría de la población de estos diferentes estados se identifica con un idioma y una práctica religiosa. Ahora, estas son mayorías presentes en los países que, pues, podrían transformarse con el tiempo, pero que podríamos identificar de la siguiente manera. Ahora, tenemos al Estado de Israel, que ahí se identifica sobre todo con el idioma hebreo, y cuya religión predominante es el judaísmo. Mientras que, al mismo tiempo, tienes países como Líbano, Palestina, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Irak, en los cuales el idioma predominante es el árabe. Y la religión predominante es el islam. Tienes, pues, ejemplos como Irán, donde el idioma es predominante es el persa, diferentes variantes, y Afganistán, cuyo idioma es también el afgano. Bueno, también tienes Turquía. Con el turco, bueno, todos estos grupos de países se identifican principalmente con el islam. Es importante señalar que estas diferentes religiones tienen sus variantes. Vamos a entender, para hacer una comparación americana, pues, a un mexicano, un peruano, un chileno, un estado, digamos, con una relación con un idioma principal, sea el castello portugués, y con una práctica religiosa que es una de las ramas del cristianismo. Se corresponde. Entonces, en este caso, lo que tienes es la nacionalidad, la identidad por otro, y la práctica religiosa. Esto, por lo tanto, nos permite comprender, tal como en el caso de América Latina, en el que puedes tener, quizá, a un mexicano que hable algún otro idioma diferente del castellano, y tenga una práctica diferente a la mayoría de la población. Así, puedes tener a un nacional del Estado de Israel que hable árabe y practique el islam. O el hecho de que una gran parte de la población en el Líbano hable el árabe y practique una religión derivada del, bueno, parte del mismo grupo católico romano sin ninguna contradicción, ya que son entidades distintas. Una es la nacionalidad que tienes, otra es el idioma que hablas, y la otra es la práctica religiosa. Esto nos abre varias puertas para poder entender y ver la diversidad existente en el mediante para nuestra clase. Nada más quisiera cerrar con dos aspectos adicionales a señalar aquí. El primero es que, bueno, dentro de estas diferentes prácticas religiosas y también al interior de cada uno de estos idiomas, hay familias, hay diferentes variantes, hay diferentes cuestiones que tenemos que tomar en cuenta que también podrían hacer que dentro de los mismos países, pues incluso esta diversidad sea mucho más amplia al haber variantes de las religiones o del idioma. Tal como lo tenemos en el cristianismo y tal como lo tenemos al interior del español. Y el segundo tema es esta identificación del fundamentalismo, del radicalismo religioso, el cual no es exclusivo del Islam, pese a la idea general, sino que también vemos el fundamentalismo dentro del judaísmo, también vemos el fundamentalismo dentro del cristianismo. Y esto es muy importante señalarlo como una, no lo quiero mencionar quizá como característica, pero como algo que existe en estas diferentes, o que tiene una presencia en estas diferentes prácticas, prácticas religiosas por grupos muchas veces reducidos, y que por eso es importante entrar al tema sin prejuicios y con una gran voluntad de aprender sobre esta parte del mundo para entendernos y para poder construir cosas juntos. Es sobre todo la intención de conocer y poder entrar a conocer el Medio Oriente con este vocabulario. Muchas gracias y espero presentarte más vocabulario más preciso según avancemos en el tema. Si te quedaste viendo este video, pues te tengo un pequeño pilón. Muchas a la nacionalidad israelí utilizamos el término israelita. Sin embargo, este uso es importante diferenciarlo, ya que israelita es el pueblo bíblico, bíblico, el pueblo que existía en la zona del Medio Oriente. Israelita es la nacionalidad desde la creación del Estado de Israel. Israelita es de hecho mucho más cercano a la idea de la identidad que se identifica a través del pueblo hebreo, de este pueblo hebreo, es más cercano a esa idea que, digamos, a la idea del Estado. Si bien este Estado busca reunir a aquellos practicantes del judaísmo, pues la realidad es que tiene gran diversidad, al igual que la comparten los demás países de la zona. Y es importante esta distinción, ya que es común que haya este pequeño error de interpretación.